Peso Pluma le dio la mano y ahora es una promesa del regional mexicano ¿Quién es Jaciel Núñez? Desde hace un tiempo el regional mexicano se ha ido llenando de jóvenes con gran talento Tal es el ejemplo de Jaciel Núñez Nombre que seguramente has escuchado en estos últimos meses Debido a las colaboraciones que ha realizado con Peso Pluma Jaciel pasó por una profunda de*** a los 15 años Sus inicios en la música estuvieron marcados por f***es Y decepciones con otras disqueras Afortunadamente un viejo amigo le dio la mano cuando ya estaba teniendo éxito Ese era Peso Pluma Quédate hasta el final de este video para que conozcas la historia de Jaciel Núñez Jaciel Núñez nació en Guadalajara, Jalisco en el año 2000 Viene de una familia mexicana bastante humilde conformada por dos de sus padres Dos hermanos mayores que él y una hermana menor que él Toda su infancia y adolescencia la vivió en Guadalajara Jaciel al igual que cualquier joven asistía a la escuela todos los días Aunque según contó él mismo en una entrevista realizada para un canal de YouTube llamado Augusto Papa Nunca fue muy aplicado en la escuela que digamos Asistía a la escuela porque le tocaba y no porque realmente quisiera ir Es por eso que fue expulsado de tres escuelas diferentes Pues su carácter siempre fue algo temperamental Y debido a eso tuvo varios problemas con algunos profesores y compañeros De acuerdo a lo que él mismo relató Jaciel mostraba una fuerte independencia y carácter en la escuela Reaccionando y enfrentándose a cualquier situación que considerara injusta o provocadora Lo que a menudo le llevaba a involucrarse en conflictos Antes de encontrar ese amor por la música Jaciel quería ser futbolista profesional Le encantaba bastante jugar fútbol Aunque no era muy bueno haciéndolo De hecho, algunas veces se escapó de la escuela para irse a jugar fútbol con sus amigos Por otro lado, además de gustarle el fútbol A Jaciel también le gustaba la gastronomía Jaciel había expresado su deseo de seguir una carrera culinaria después de la escuela Aspirando a convertirse en chef Sin embargo, este interés nunca se consolidó en un compromiso serio Su trayectoria académica tomó un giro inesperado cuando tenía 17 años Decidió abandonar la preparatoria Dejando atrás su interés en la gastronomía A la edad de 15 años aproximadamente Jaciel vivió una de las experiencias más duras en su vida Jaciel enfrentó una severa depresión Esta difícil etapa lo condujo a sumergirse profundamente en el alba Pero el consumo excesivo de este insumo lo llevó a un episodio de hospitalización En medio de esta profunda adversidad Jaciel encontró consuelo en la música de Ariel Camacho Un artista en la cúspide de su carrera por aquel entonces Lamentablemente el destino truncó de manera abrupta la vida de Camacho Conocido como el rey de corazones Dejando un vacío en el mundo de la música del regional mexicano Cuando Ariel pasó a mejor vida dejó un legado musical muy grande en varios jóvenes mexicanos Tal es el ejemplo de este joven artista Quien encontró en Ariel una inspiración y un ejemplo a seguir Por lo que a partir de ese momento Jaciel empezó a tomarle cierto gusto al canto y la composición de canciones Eventualmente tomó la decisión de ser cantante Y dedicarse completamente a la música Es así como cierto día Jaciel le pidió el favor a un amigo de que lo grabara cantando Para subir el video a Facebook En un esfuerzo por ganar mayor visibilidad Jaciel intensificó su presencia en las redes sociales Compartiendo más videos musicales en Facebook Para conectarse con un público más amplio Este fue el inicio de su incursión en el mundo de los conciertos en vivo Aunque en un principio se presentaba en eventos modestos Habiendo espectáculos para artistas de mayor renombre Jaciel no recibía remuneración económica por estas actuaciones Sin embargo, esta experiencia le resultó gratificante Ya que le permitió incrementar su base de seguidores Y establecer su nombre en la escena musical Durante dos años Jaciel persistió en este camino Buscando esa pequeña oportunidad Para captar la atención de alguien que reconociera su verdadero potencial Llegó un punto en el que Jaciel cruzó caminos Con el propietario de una casa discográfica Que inicialmente parecía ofrecer un futuro prometedor Desafortunadamente las promesas hechas se quedaron solo en palabras Dejándolo con una profunda decepción Jaciel decidió avanzar Tomó la iniciativa de colaborar con otra disquera Pero esta nueva aventura resultó ser similar a la anterior Marcado por promesas incumplidas Y un contrato restrictivo que lo ató durante varios años Impidiéndole lanzar nueva música Esta serie de contratiempos representó un desafío significativo para él Restringiendo su libertad creativa y su capacidad de compartir su arte A pesar de estas dificultades Jaciel nunca perdió la esperanza Su resiliencia y amor por la música finalmente se vieron recompensados Cuando una oportunidad dorada llegó Permitiéndole finalmente mostrar al mundo el alcance completo de su talento musical Jaciel y Peso Pluma se conocen desde hace varios años atrás Forjando una amistad muchísimo antes de que Peso Pluma Alcanzara su actual renombre global Su encuentro inicial en Guanato fue fruto de amistades compartidas Y rápidamente descubrieron una afinidad mutua por la música Unidos por aspiraciones artísticas Acordaron apoyarse mutuamente en su camino hacia el éxito El trato era el siguiente El primero que lograra destacarse en la industria Ayudaría al otro a ganar reconocimiento A medida que la carrera de Peso Pluma despegaba con éxitos como El **** y Siempre pendientes Su tiempo y atención fueron absorbidos por nuevos proyectos Llevándolo a distanciarse temporalmente de Jaciel Sin embargo Peso Pluma siempre mantuvo viva la promesa hecha con su amigo Tan pronto como le fue posible Peso Pluma retomó el contacto con Jaciel Impresionado por las canciones que Jaciel había compuesto durante un periodo de desamor Peso Pluma no solo reconoció el talento de su amigo Sino que también le ofreció la oportunidad de unirse a su disquera Y de incluir estas canciones en su próximo álbum Genesis Una oportunidad que marcó el inicio de una emocionante etapa en la carrera de Jaciel De esta manera Peso Pluma y Jaciel unieron sus talentos Y grabaron las canciones Rosa Pastel Lagunas y Bipolar Esta última junto a Junior H Todas estas canciones fueron escritas por Jaciel Quien en una entrevista comentó que Bipolar y Lagunas Las escribió en el mismo mes cuando estaba pasando por una decepción amorosa Sin duda alguna Jaciel Núñez es un artista promesa del regional mexicano Que tiene mucho talento por mostrar todavía Una de sus más grandes metas es presentarse en conciertos por toda Latinoamérica Estados Unidos y Europa Jaciel tiene el potencial de lograr todo eso y más Pues la dedicación y el esfuerzo es clave fundamental para alcanzar todo lo que un individuo se proponga en la vida Y eso es algo que Jaciel tiene y de sobra Cuéntame en la caja de comentarios ¿Qué piensas acerca de esta nueva promesa del regional mexicano? ¿Qué piensas acerca de la loan 노�共ничaje del regional mexicano? Gracias.